¿Cómo acceder a la nota obtenida en un foro? Si hacemos clic sobre alguno de los foros calificables de nuestro curso, nos encontraremos con su descripción y el listado de participaciones realizadas por los estudiantes en dicho espacio. Para acceder a la calificación, debemos buscar nuestra intervención en el foro y hacer clic sobre ella. Al realizar esta acción, podremos visualizar la nota obtenida ubicada en la parte inferior izquierda del recuadro. En caso de que el tutor haya realizado algún comentario sobre nuestra intervención, la encontramos justo debajo. Si queremos realizar comentarios a la retroalimentación del docente, debemos hacer clic en el botón Responder.